1, el pasito primero, 2, movimiento que quiero, 3, es la dama que vuelta, loca la rueda, loca la cabeza, 4, nuestra voz que te llama, 6, baila como en La Habana, 7, es un coro en la mano, de la música. Dentro los latidos de tu corazón, brilla lindo, un amanecer, lo que tienes tú es una pasión, sueña ahora, música. 1, el pasito primero, 2, movimiento que quiero, 3, es la dama que vuelta, loca la rueda, loca la cabeza, 5, nuestro voz que te llama, 6, baila como en La Habana, 7, es un coro en la mano, La Habana, 7, es la música, sí, la música, no sé que la palabra le ordena el salsa, la música, no da la buena música, Y sus dos sonidos debes empezar, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, baila como en La Habana, 7, es la música, no da la buena música, no da la buena música, Y sus dos sonidos debes empezar, 1, 2, 3, 6, baila como en La Habana, 7, es la música, no da la buena música, Y sus dos sonidos debes empezar, 1, 2, 3, 6, baila como en La Habana, 7, es la música, no da la buena música, Y sus dos sonidos debes empezar, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, es la música, no da la música, no da la música, no da 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 música, no da